El Mossad me envió a Teherán con una misión. Pero todo salió mal. Tenemos que irnos. Ya. La Guardia nos está buscando, mira. No podemos salir. Sé que eres una buena gente. La operación ha fracasado, pero no ha sido en vano. Te recuerdo que este juego va para largo. ¿Quién te envía? Confía en mí. Esta es una operación de alto secreto. Hay que deshacerse de él. ¿Y vuelves a trabajar para ellos? No tuve elección. Si lo consigues, te ayudaremos a escapar. ¿Podrás con ello? Llegaré hasta el final. Sé que lo harás. Es un sitio de máxima seguridad. Habrá decenas de agentes de la SEPA. Tened cuidado. Farad conoce a Tamar mejor que nadie en Irán. Confío en que lo resolverás. Señor. Vamos a meternos en la boca del lobo. Milad no está preparado para esto. Puede hacerlo. ¡Pilge! Hay un problema. Ha habido un cambio de planes. Nos vamos de aquí. No hay forma de salir. Si la cagamos, no creo que pueda protegerte. El plan podría fracasar y exponer toda la red. Todo depende de ello. ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? ¡Salvarnos! Nos pondrá a todos en peligro. La operación de hoy no puede verse comprometida. No saldrás viva de allí. Tengo que arreglar esto. No saldrás viva de aquí. Gracias por ver el video.